Cuatro heridos han dejado dos vuelcos que han tenido lugar en la mañana de este martes en Teguise y en Tía. Estas imágenes que ven corresponden a lo sucedido en la calle Guatatibó, en la LZ10, a la altura de La Villa, sobre las 11 y 20 de la mañana, cuando chocaban dos vehículos y uno de ellos acababa volcando. Hasta allí se desplazaban bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencia, ya que se pensaba que tres personas se encontraban atrapadas en el interior del coche. Sin embargo, según han confirmado testigos de los hechos, las mismas consiguieron salir por su propio pie. Un poco antes, otro coche volcaba en la LZ2 a la entrada de Tías, donde el SUV asistía a un hombre de 27 años con traumatismo en hombro de carácter leve.